Caballo, crieto, sabache ¿Cómo olvidar que te dejo la vida? Cuando iban a justiciarme Las fuerzas leales Apagó Chovilla Aquella tarde hernada Una balanza Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo guía A su asistente Apártame ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú, mi triste También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dijeron Pidió un deseo Pa' fusilarte Yo quiero que me asustinen En mi caballo En mi caballo Prieto, sabache Y cuando en ti Y cuando en ti me montaron Y prepararon Y prepararon La ejecución Ni voz de mando Escuchaste Abalanzaste Abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de mause Corriste hasta machi Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo No lo olvidaré En toda mi vida No pude salvar tu vida Y la amargura Me hace llorar Por eso frío En tu sabache No he de olvidarte Nunca jamás Caballo, prieta, sabache Como olvidar Que te debo la vida Aplausos